Con el estudio seremos mañana Aquellos hombres de gran porvenir Y así la patria se sienta orgullosa Cuando de nuevo nos vea surgir Estudiando, estudiando Para crecer y hacernos valer Y estudiando, coronemos Nuestra frente con el verde laurel El egoísmo te está destruyendo Que sin amor no veremos a Dios Deja que tu hijo asista a la escuela Para obtener un futuro mejor Estudiando, estudiando Para crecer y hacernos valer Y estudiando, coronemos Nuestra frente con el verde laurel Con el estudio seremos mañana Aquellos hombres de gran porvenir Y así la patria se sienta orgullosa Cuando de nuevo nos vea surgir Estudiando, estudiando Para crecer y hacernos valer Y estudiando, coronemos Nuestra frente con el verde laurel El egoísmo te está destruyendo Que sin amor no veremos a Dios Deja que tu hijo asista a la escuela Para obtener un futuro mejor Estudiando, estudiando Para crecer y hacernos valer Y estudiando, coronemos Nuestra frente con el verde laurel Deja que tu hijo asista a la escuela Y estudiando, coronemos Y estudiando, coronemos Y estudiando, coronemos